Te busqué muy lejos de aquí, te busqué más allá del mar Te busqué en cada rincón, te busqué y escuché el silencio No dejo de pensar en ti, yo no quiero renunciar Escribí toda esta canción, para tenerte en el pensamiento Tuve que mojarme la lluvia, para entender que ya no estás linda Tu voz, alucino por mal de amor, yo no quiero despertar A esta dura realidad, juré que te encontraría Ya no quiero respirar, el olor a soledad No soporto saber que en ti, otro cuerpo no afragará Me atrapa la depresión, pero me animo a salir del desierto Caminé por senderos que, a otros labios me hicieron llegar Todo lo que tengo en ti, es amor para darte el bueno Tuve que dejarme la lluvia, para entender que ya no estás linda Tu voz, alucino por mal de amor, yo no quiero despertar A esta dura realidad, juré que te encontraría Ya no quiero respirar, el olor a soledad No me podré detener, nunca me resignaré Nunca me resignaré Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Alucino por mal de amor, yo no quiero despertar A esta dura realidad, juré que te encontraría Ya no quiero respirar, el olor a soledad Yo te busco, yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Gracias.